Muy buenas, ¿qué tal compañeras, compañeros? ¿Cómo estamos? Venga, quería haceros unas recomendaciones, ¿verdad? Desde AFATE lo que recomendamos es estos días que tenemos que estar un poquito en casa es mantener las rutinas, ya sea de ejercicio físico, ya sea de actividades básicas de la vida diaria o de cualquier tipo de actividad que estuviésemos llamando, ¿verdad? Bueno, desde el área de fisioterapia una de las recomendaciones que hacemos es seguir haciendo la gimnasia o el ejercicio que estemos acostumbrados a hacer a la misma hora, ¿verdad? Para no perder esa rutina. Más es bueno empezar el día activándonos con un poquito de ejercicio físico. Algunas recomendaciones para haceros a la hora de hacer estas actividades, por ejemplo, que si lo hacéis sentado, la silla, pues que no esté muy bajita, ¿verdad? Que esté más o menos la cadera a la altura de la rodilla. Eso nos evitará alguna molestia en la cadera, algún problemita. Otra recomendación es que la posición sea cómoda, ¿verdad? Que la espalda esté lo más recta posible o incluso si estamos bien sentados, pues esté reforzando en el respaldo. Y una recomendación muy importante es que no haya dolor, ¿verdad? Si sentimos dolor es mejor que reduzcamos el ritmo del ejercicio, que bajemos las repeticiones, que bajemos la amplitud o que lo hagamos con menos intensidad. O incluso que dejemos de hacer ese ejercicio, ¿verdad? No es bueno estar haciendo movimiento y que nos esté molestando y seguir machacando. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que hacemos desde AFAT, ¿verdad? Desde el área de fisioterapia. Y seguro que vamos a ir dando más recomendaciones, ¿verdad? Así que, nada, nos vemos pronto.